Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer mucho más rápido un teléfono marca ZT, el modelo es el Blade A602 en el cual yo lo hago, quiero decirles que ustedes lo pueden hacer en cualquier teléfono, de cualquier marca, de cualquier modelo, el método es muy semejante y es compatible, quiero decirles que lo vamos a optimizar sin usar aplicaciones, también al hacer este procedimiento no se les va a borrar sus cosas. Bueno, para hacerlo vamos a entrar aquí a ajustes o configuración en algunos teléfonos, vamos a bajar hasta la parte de abajo, entramos donde dice información del teléfono o acerca del teléfono, aquí yo lo voy a hacer en un Blade A602, vamos a bajar hasta abajo y vamos a ubicar esta opción que se llama versión de software, aquí sobre esa opción vamos a presionar en repetidas veces para activar modo programador, en algunos teléfonos se llama número de compilación, es lo mismo, ¿sale? si al momento de estarle haciendo de esta manera para activar modo programador o modo desarrollador les dice que tienen que poner un pin o una contraseña le van a poner el mismo de bloqueo de pantalla de su teléfono, en este caso este se desliza con deslizar hacia un lado, no tiene. Nos vamos a regresar, vamos a bajar hasta la parte de abajo, entramos aquí opciones del programador, nos vamos a cerciorar que esté prendida o habilitada dicha opción, aquí vamos a bajar hacia abajo y vamos a ubicar esta opción, tamaños de buffer de logger. Aquí cada quien va a seleccionar la máxima, en mi caso 1M, vamos a bajar, donde dice ventana de escala de animación, entramos y seleccionamos animación desactivada, transacción de escala de animación, animación desactivada, escala de duración de animación desactivada, son 3 y las 3 tienen que quedar apagadas, vamos a bajar, donde dice forzar MSAA4X, activamos, desactivar superpost.hw, activamos. Hecho esto, vamos a reiniciar el teléfono para que los cambios tengan su debido efecto y mientras inicia, yo les invito a que se suscriban al canal. Cuando el teléfono vuelva a arrancar, su teléfono va a ser más rápido en tres aspectos. En el fluido de los videojuegos lo van a sentir más ágil, también en la conectividad de internet, cuando ustedes busquen cualquier información por internet, lo van a ver más fluido, y también en la ejecución y cerrado de aplicaciones es más agresivo, más rápido. Repito, este procedimiento no les va a borrar sus cosas, ni su configuración. Simplemente estamos deshabilitando, o así que ciertas opciones dentro del teléfono que consumen mucha memoria de velocidad. Cuando el teléfono arranque o inicie, después de unos segundos, ya ustedes lo pueden ir probando. Le dan una buena checada, una buena probada. Si ustedes ven que su teléfono es más ágil, pues ahora sí, es momento de comparar. Comparen como estaba antes a cómo ha quedado con esta nueva optimización, y yo les recomiendo que así lo dejen. Yo les recomiendo, pero para las personas que quieran volver, o cuando quieran volver a su velocidad normal, su teléfono, les voy a explicar cómo hacerle, y de una vez lo voy a hacer. Para eso entramos nuevamente aquí a ajustes o configuración, depende de la marca de su teléfono. Vamos a bajar hasta la parte de abajo, entramos a la opción que se llama opciones del programador. Y basta con apagar esta opción, la apagan y van a reiniciar su teléfono. Cuando el teléfono vuelva a iniciar, nuevamente va a arrancar en su velocidad normal, natural, original, como estaba antes. Yo en mi caso, repito, lo voy a dejar habilitada esa opción, porque es una buena optimización sin usar aplicaciones. Bueno gente, esperemos y les haya ayudado este videotutorial para aumentarle la velocidad a su teléfono. Bueno gente, les invito a suscribirse al canal. Saludos a todos y hasta la próxima.